buenos días mi gente como ustedes están viendo como ustedes van a ver miren cómo están tomando forma ya definitivamente los chalecos no al fin al fin miren que ya prácticamente que le falta aquí les estamos haciendo puntas a la pretina de chaleco ya tiene casi todo ya está casi todo le faltan las charreteras los ojales y la marquilla eso lo único que le hace falta 7 pues es a este solamente le hace falta que la charretera los ojales y la marquilla o talla es una marquilla talla listo miren cómo miren cómo está quedando miren cómo es para que ustedes vean miren por dentro o por el revés con los chalecos muy bonitos lo ven ahí están para que ustedes vean lo que se hizo al fin al fin los chalecos de la autora ya están tomando forma están tomando forma si lo ven miren que allí está la médica ya haciendo ya la una de las últimas operaciones cierto amigo que es que sería la punta en la pretina de chaleco en esa planita exactamente qué está haciendo la autora podría está terminando de sentar estaba la cisa cierto miren que aquí ya esté tiene este morrito que es para hacerle puntas pero los chalecos definitivamente están tomando forma tomando forma y hasta más para que ustedes vean que aquí les dijimos vamos a grabar el chaleco desde principios hasta el fin cierto y eso es lo que hemos hecho como ya lo solamente trabajan como 40 minutos diarios más o menos 40 minutos todos los días trabajan allá porque eso lo hacen al contrato en tiempo de ellas porque no lo hacen en tiempo de la planta no sino en tiempo de ella al contrato exactamente pero ya tampoco se necesitan de afán no mañana queda listo exactamente esto ya mañana con ayuda de dios ya prácticamente queda listo ajá y ya que la ingeniera afloje el dinero no que afloje la platica jajajaja y de los dos chalecos jajaja también de los chalecos de la fiesta de la fiesta los que regalaron a la gente sí así ve tiene que pagar entonces estos y los que regaló ya está más sí pero es que el ingeniero es amplio amplio el ingeniero mire buena jajaja 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 perdón vamos a ver que está haciendo acá la doctora vamos a poner a la doctora y la amiga ¿a quién? a la amiga bueno miren 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 aquí vamos bueno doctora tú que estás haciendo trabajando o chateando por ese por ese teléfono jajaja las dos cosas si ven por qué es que los chalecos no avanzan jajaja los chalecos no avanzan las dos cosas porque es que estas mujeres como trabajan en tiempo de ellas no les importa coger teléfono y durar media hora chateando jajaja jajaja eso que ella estaba haciendo con ese teléfono en tiempo de la planta es imposible hacerlo no se puede hacer claro entonces por eso que aprovechan en tiempo de ellas hacerlo jajaja si es como nos avienta negra no pero es que le pero ya casi le van a pagar a su chaleco y el ingeniero como es de amplio o sea amplísimo jajaja entonces miren que ella está haciendo que una de las últimas operaciones que ella ya su prácticamente está terminando esto la otra que les acabo de mostrar está haciendo la punta y que viene la charretera los ojales y la marquilla talla no jajaja y de ahí para la lavandería no se clasifican se ponen y para la lavandería para que ustedes vean mi gente que aquí se les muestra todo y hasta más y hasta más cuando ya venga la lavandería se va para la terminación y muestra ya terminaba el chaleco y de ahí ya lo organizan y ya para almacén y ya no me diga más y no me diga más bueno mi gente no se los olviden suscribirse al canal activen la campana y me regalan un like si le quieren mandar un saludo a la autora se lo mandan a través del canal bueno a toda esa gente hermosa que ve el canal muchas gracias que dios los bendiga listo entonces yo los dejo hasta aquí y los espero en un próximo vídeo no se les olvide que yo sé quién sabe hacer lo que ustedes no saben hacer y quién sabe hacer lo que ustedes no saben hacer Noelis así que los espero en un próximo vídeo chau chau